Vosotros al final sois el grupo de élite, los chavales y niñas que hacen una actividad deportiva que es importantísimo y aún encima la hace bien, que destaca entre el resto de sus compañeros. Pero también para nosotros es fundamental que el deporte se siga estimulando y se siga practicando. Entonces queríamos dejaros un recuerdo de lo que fue la gala de deporte de este año, pero diciendo también que evidentemente la gala del deporte se va a ir repitiendo y que queremos estimular a que todos sigan haciendo deporte y al mejor nivel que puedan. Siempre con esa premisa, que lo importante, ya lo decían, es participar, es hacer deporte. Vosotros sois además los que culminan esa aspiración y todavía lo hacen un poco mejor. Y además hay muchas especialidades, que es un poco lo que hemos comentado más de una vez. Hasta hace muy pocos años había un único deporte y casi los demás no existían. Incluso los que hacían deporte que no era el fútbol eran un poco raros todos. Entre los que me incluía yo, que hacían un poco al cesto. Pero incluso el al cesto hace 20 años era un deporte un poco para gente un poco más rara. Hoy no, hoy tenemos deportes, yo creo que aquí hay una representación amplísima, desde el propio deporte de mesa, que es el ajedrez muy complejo, pero actividad del atletismo, que es siempre importante. El tenis, que es también un deporte que desgraciadamente todavía tenemos pocas instalaciones y evidentemente si la gente no tiene instalaciones no puede practicar. Y pues hablamos de la lucha, en este de aquí muy bien representada también por todo el club de luchas abáis. Y lógicamente fútbol, baloncesto y otros deportes ya más clásicos. Pero para todos nosotros queremos tener ese recuerdo especial y que lo veáis siempre como un estímulo. Es decir, estáis en la élite de vuestro deporte preferido, del que os gusta además, y que hay que seguir trabajando. Pero sobre todo para que os ayude a ser mejor todavía personas y que os preparen para el futuro. Alguno se podrá dedicar posiblemente al deporte a nivel profesional, los pocos, los menos, y los más son aquellos que van a seguir practicando el deporte el resto de su vida y sobre todo a sus hijos y a sus nietos poder decirle que el deporte es una actividad muy, muy bonita. Por eso, muchísimas gracias por estar aquí. Es verdad que estamos muy orgullosos de que representéis a Bayona en todo momento que os lleváis. Y por ejemplo tenemos el caso de Cristian, que este fin de semana nos va a representar en un campeonato de España y va a ir como, de muchas sabarías, de Bayona, Pontevedra, el mejor sitio del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí vas a pelear duro en el combate, pero luego como eres un chaval alegre y tal, vas a divertirte. Tus padres de a cuidar, con cuidado. Y sobre todo vas a decir que eres de Bayona. De relaciones públicas, eres bastante relaciones públicas. Eres relaciones públicas, eso está claro, y ahí vas a dar a conocer Bayona. Por lo tanto, enhorabuena a ti, Cristian, enhorabuena a todos. También tenemos a la tenista internacional, que también nos va a salir pronto de aquí. Pero bueno, en general, de verdad, para todos. Y el agradecimiento del ayuntamiento por el trabajo tan importante que estamos haciendo todos. Y a los padres, lógicamente, por el esfuerzo personal que conlleva. El acompañar, el llevarlos a los lugares. Y también, lógicamente, a los entrenadores, que son un poco los que marcan las directrices, que también es importantísimo, ¿no? Por tanto, a todos enhorabuena. Y os vamos a dar un pequeño recuerdo, un certificado, ¿no? Un diploma, conforme habéis sido distinguidos por parte de todos. Acordaros que esto no es un capricho de unos concejales, de unos alcaldes, sino que esto fue por votación un poco de todos los sectores deportivos y sociales de Bayona que conocen vuestra trayectoria y ha sido lo que se ha imprimido. Oscar Miguel, delantero. y los padres también después hacemos una con padres y con entrenadores Oscar, enhorabuena a seguir así Patricia Pereira a seguir haciendo deporte a nivel que quieras ganamos varias veces ya la gana andar y correr y es la que consigo yo todos los años no llegar el último pero casi yo casi lo consigo Omar Rodríguez Mireia Represa Gracias. Gracias. Eva Vilar. No tenía gusto conocerlo. Era futbolista, ¿no? Era muy buena futbolista. Muy bien, gracias. Enhorabuena. Y a Cristian Cabral. Vamos a hacer el equipista y yo a dar tele aquí. Vamos a dar un asalto y yo. Muy bien. Enhorabuena a todos. Hacemos, si queréis, ahora una de grupo. Ahí estamos. Aquí estás, a ver. Muy bien. Vengan de grupo. Vengan para acá, compañeros, senadores y familias, ¿eh? Deja de que haga la foto, si no se ponen en Instagram. Vete para allá. Vete. Vete. No, no, no. No, no. Eso que he grabado. No, no. No, no. No, no. Gracias.